Un camión, pueden ser dos hasta ahora, en la periferia de Bariloche, tenía 3 millones de pesos de mercadería trucha y lo descubrió la FIF. Había 3 mil zapatillas, 3 toneladas de ropa interior femenina, 100 notebooks celulares, lo que ustedes imaginan, un depósito en la periferia de Bariloche. En Belville, entre Belville y San Marcos Sud, allí la policía caminera paró un ómnibus, porque se ve que habían hecho una denuncia respecto a algunos movimientos extraños. Y efectivamente descubrieron que uno de los pasajeros tenía en su bolso 8 celulares, 3 cargadores y 3 camperas. Mientras la gente dormía, él las sustrajo. Alguien se dio cuenta, avisó y lo metieron preso. Esta es una noticia para una polémica, porque en un fallo de la justicia de Córdoba, se determinó culpabilidad del Estado Provincial en un episodio que paso a describir. Un alumno, para hacer una travesura, tiró una birómena en la lapicera contra el ventilador del techo del aula. Al tirar la lapicera, salió despedida, como uno se imagina, violentamente, y le pegó en la cara a otro chico. Pero resultó lesionado. La familia hizo una demanda y la justicia, repito, ahora entonces, determinó que la culpa era del Estado Provincial. En Lima y Rivadavia hubo un choque por los semáforos en mal funcionamiento. Y lo último. Antes de reunirse con De La Sota, que ya es inminente esta reunión, Ramón Mestre compró 20 bordeadoras y fue a la dirección de Espacios Verdes. Las entregó a las personas que estaban allí. 50 personas, 5 cuadrillas, van a salir en las próximas horas. Primero, al Parque Sarmiento, conjuntamente al Paseo Sobremonte y a la Plaza de la Intendencia, que están cerca del Paseo del Palacio 6 de Julio, ¿no?, para que queden lindas. Pero, el señor, anote el nombre, Miguel Monciano, que es el actual titular nombrado director de Espacios Verdes, dijo, en 20 días estamos en condiciones de que la mayoría de los yullales de Córdoba no existan más, de los espacios públicos, plazas, paseos, etc. Así que tome nota, estamos hablando prácticamente que en el comienzo de enero, Córdoba va a estar parejita con los yullos. ¡Gracias!